¡Ey! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Te voy a matar y sin protocolo Controlando el tempo en mis manos cual cronos Seguro que haces gracias por los chistes Total, si en Andaluz te rima todo Hablan de matar a un suicida Gilipollas, morir solo es otra perspectiva Yo abrazo la muerte con los brazos de Siva Creo el efecto contrario y me acaba dando la vida Te acabas dando la vida Ahora ya lo entienden como en esto Te lo cuento con un verso ¿Sabes cuál es tu problema? Egocentrista, no es el ombligo del universo El ombligo del universo es mi cerveza Por eso es la única mierda que a mí me pesa No hablo de cuento, no entiendes la moraleja Por eso eres un normal, tu moral está entre rejas Está entre rejas, ya te lo cuento así, brother Conmigo ya no puedes, no me toques los cojones Crías cuernos y tendrás muchos Mira cómo le fue la vida a Edgar Poe Mira, yo cría cuervos Me arrancaron hasta el color de que tenía dentro de las pupilas Por eso pasé de tu puta rutina Actué en mi motor y creé en mi propia turbina No entienden que este te lo plasma Hasta la polla de ser un cazafantasmas Te arrancaron lo de dentro de la rutina Por eso en esto ya no tienes alma Ya no tengo alma y por eso ya no tengo karma Lo he puesto todo en esta balanza Se desequilibra y se llena la panza Todo es un enigma, un freestyle que me alcanza Que te alcanza muy bien, bro Ahora lo entienden como en esto Tú eres un canelo Me recuerdas a Biggie Por lo de pequeño y por lo que del límite Patí el cielo Tu padre sí que era Biggie Se metía tantos fielos que no se entraba en crisis Lo tenía muy difícil Lo siento hermano, te estoy alcatando en la cuarta ipsis Ahora lo entienden porque en esto yo te enseño Conozco el futuro puta y yo soy su dueño Mi padre Ziggy me metió en la cultura Desde que era un niño pequeño Última Un niño pequeño retrasado Hablas del futuro y yo ya te propago Siempre aprendo de mis fallos Yo soy Nostradamus Agujeros de gusano para ver este pasado Tiempo, un ruidazo, ¿qué? Y un ruido aquí es también para él A ver, a ver, a ver, es brotísimo A ver, caminazo, me estoy dejando la voz Me estoy dejando, solo quiero un ruidazo Hostia puta, va WELLA! 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 3, 2, 1 WELLA! La atrevo, tú un ruido Atrevo, tu ruido La atrevo, ruido para la QPJ WELLA! 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 WELLA!